Hola a todos, en este video vamos a ver cómo usar los campos personalizados en WordPress. Tengo este sitio web de ejemplo que usa la plantilla 2017 y si me dirijo al backend del sitio, vamos a ver que por ejemplo si ingreso alguna entrada, vamos a ver que esta es una entrada estándar y los campos que tiene disponible para agregar información a esta entrada son el título, el contenido, en la parte derecha tengo algunas opciones para elegir categorías, etiquetas, etc. Pero ¿qué sucede si es que quiero tener un contenido diferenciado? Por ejemplo, un contenido de cursos. Tal como comento aquí en el artículo, los cursos tienen campos particulares como son fecha de inicio del curso, el profesor del curso, nivel y las horas. Si bien es cierto puedo agregar toda esa información como parte del contenido, pero se vería mucho más profesional si es que tengo, así como tengo acá título, así como tengo categoría, tener campos adicionales que permitan definir este contenido extra. Bien, entonces es para esto, para lo que utilizamos campos personalizados. Para habilitar los campos personalizados nos vamos a dirigir aquí a opciones de pantalla y luego aquí tengo la opción de campos personalizados. Cuando activo esto, vamos a ver que en la parte inferior aparece una nueva sección en donde pueda añadir campos personalizados. Vamos a realizar este ejemplo de añadir estos campos personalizados, suponiendo que mi contenido es respecto a cursos. Vamos a agregar entonces estos campos de fecha de inicio. En el nombre voy a colocar lo siguiente, fecha de inicio. Aquí sería importante no dejar espacios y utilizar solamente caracteres alfanuméricos. El valor de la fecha de inicio para mi campo personalizado, por ejemplo, le vamos a colocar esta fecha. Añadimos uno nuevo y aquí colocamos el otro campo personalizado, por ejemplo, profesor, etc. Y así voy agregando el resto de campos. Una vez entonces que he agregado los campos personalizados, fecha de inicio, profesor, nivel y horas, vamos a guardar nuestro artículo y al actualizar ya se habrá guardado estos campos en esta entrada específica. Sin embargo, estos campos están disponibles. Si es que, por ejemplo, me dirijo nuevamente a todas las entradas e ingreso aquí a Hola Mundo, vamos a ver que para Hola Mundo igualmente aparecen ya disponibles los campos que había ingresado anteriormente. Entonces esto me facilita elegir, por ejemplo, aquí nuevos datos para este nuevo artículo. Si añadimos uno nuevo, podemos seleccionar entonces el resto de valores. Bien, una vez que he agregado campos personalizados para distintas entradas, es importante saber que esta información se está almacenando en la base de datos. Si me dirijo a mi base de datos de ejemplo y ubico la tabla de WP Postmeta, vamos a ver que es aquí en donde se están grabando estos campos, ya que aquí, por ejemplo, tengo los siguientes campos, el meta-ID, pos-ID, meta-Key y meta-Value. Bien, si me dirijo aquí a examinar, vamos a ver los últimos registros que se han añadido. Nos dirigimos entonces aquí al final de los datos, en examinar, y aquí al final vamos a ver que ya aparece nuestra información. Como vemos aquí, tenemos el meta-ID que es, bueno, básicamente es el ID de la tabla Postmeta. Luego tenemos el pos-ID que es el ID de los artículos, en este caso, por ejemplo, posiblemente el 1 sea el Hola Mundo. Luego tenemos aquí los diferentes campos, tenemos el key, fecha-inicio, nivel, horas, profesor, y los distintos valores que había colocado. Bien, entonces, si verificamos acá en Hola Mundo, vamos a ver precisamente eso. El post de Hola Mundo o el ID de Hola Mundo es 1. Si realizo alguna modificación, por ejemplo, aquí en lugar de 48, le vamos a poner 480. Y actualizamos esto. Vamos a dirigirnos nuevamente aquí a la base de datos y vamos a refrescar. Vamos a ver que, bueno, vamos a dirigirnos al final nuevamente. Vamos a ver que efectivamente se ha actualizado aquí a nivel de base de datos. Bien, entonces ya se están almacenando los campos personalizados personalizados en cada una de las entradas de mi sitio web. Sin embargo, ¿qué sucede si es que quiero mostrarlos en el frontend del sitio? Si me dirijo aquí, por ejemplo, vamos al artículo de Hola Mundo, vamos a ver que no aparecen por defecto estos campos personalizados. Entonces, para hacer que aparezcan, necesito hacer algunas modificaciones a nivel de la plantilla. Bien, entonces, como habíamos comentado, estoy utilizando la plantilla 2017. Si veo aquí los archivos, bueno, en realidad estoy utilizando un archivo, perdón, un tenijo, un childin de la plantilla 2017 con estos tres archivos. Vamos a inspeccionar el archivo que se muestra cuando muestro el detalle de una entrada, que es el archivo single.php. Este archivo single.php muestra el detalle de una entrada. Vamos a verlo aquí. Vamos a reducir un poco esto. Y lo que veo aquí es, básicamente, en esta parte del loop que está mostrando el contenido, lo que veo es que hace referencia a otro archivo que se encuentra en esta ruta, template.parts.post.content. Entonces, tengo que ubicar este archivo, y es en este archivo en donde tengo que agregar el código necesario para mostrar mi campo personalizado. Vamos a ubicar esto, entonces, en template.parts. Lo tengo aquí en post, y luego content. Copiamos este archivo a nuestro childin. Bueno, tenemos que colocarlo en la misma ruta, template.parts. post, y pegamos content aquí. Vamos a verificar si es template.parts. Es con S, template.parts. Entonces, cambiamos aquí por template.parts. Bien, y cómo sé que está trabajando este archivo content.php. Vamos a abrir este archivo, entonces, y vamos a colocar algo acá. Por ejemplo, este es un texto de prueba. Simplemente para mostrar esto y asegurarnos de que se está trabajando con este archivo que he modificado, o perdón, que he agregado. Si refrescamos esto, vamos a ver que acá aparece este es un texto de prueba. Entonces, es aquí en donde ya puedo empezar a agregar contenido. Si me dirijo nuevamente al artículo, vamos a ver que para mostrar este contenido adicional de los campos personalizados, es necesario utilizar un código similar al siguiente. Vamos a realizar este ejemplo. Por ejemplo, vamos a pegarlo aquí. Bueno, como este es un código PHP, no puedo colocarlo así directamente. Tengo que utilizar lo siguiente. Entonces, utilizaría las etiquetas de PHP para abrir y cerrar. ¿Qué es lo que hace este código? Este código utiliza la función getPostMeta, que es una función de WordPress. Como esto está en el bucle, como habíamos inspeccionado anteriormente el archivo single.php, llama a este archivo y ya está dentro de un bucle. Entonces, puedo utilizar las funciones de bucle como son obtener el ID. Este es el ID del artículo actual. Por ejemplo, hola mundo. Luego obtengo el key. Había definido profesor, fetch, inicio, horas, nivel. Entonces, tengo que colocar el key aquí. Exactamente igual es keySensitive con la P mayúscula. Luego, el último valor es true porque en este caso no estoy trabajando con Arrays. Estoy simplemente devolviendo un valor. Le coloco true para esto. Luego, hago una condición aquí, si es que tiene o no datos. Porque no todas las entradas tienen estos campos personalizados con valores. Entonces, hago una condicional acá. Y luego imprimo simplemente el valor. Vamos a grabar esto y vamos a verificarlo en el frontend de nuestro sitio. Vamos a refrescar aquí. Y vamos a ver que ya aparece aquí profesor. Bien, pero, bueno, esto aparecería en realidad en todas las entradas. Si veo, por ejemplo, acá aparecerá también en el listado de artículos. Pero no me interesa mostrarlo allí. Me interesa mostrarlo solamente en el detalle. Bien, para mostrarlo en el detalle, entonces tendríamos que mover este código a otro lado. Vamos a eliminar esto. Y esta es la parte del header. Y si me dirijo aquí casi a la parte final de este archivo. La parte de isSingle. Bueno, vamos a reducir esto para verlo mejor. Aquí en la parte final está imprimiéndose el footer del contenido. Y acá cierra el article, el contenido del artículo. Entonces, me valdría colocarlo aquí. Entonces, estaría mucho mejor aquí. Como en este caso ya está, bueno, perdón, aquí me he equivocado. Como en este caso ya está con código PHP aquí, con las etiquetas de abrir y cerrar. Entonces, solamente coloco el código PHP sin las etiquetas de PHP. Y vamos a grabar esto. Y vamos a verificar, entonces, en el frontend del sitio. Ya no aparecerá aquí al inicio, sino va a aparecer aquí al final. Tal como vemos aquí. Bien, y así podemos imprimir el resto de campos. Aquí ya tengo un código preparado para esto. Esto es de manera similar. La única diferencia es de que al final estoy concatenando un salto de línea. Vamos a pegar esto. Obtengo todas las variables de manera similar. Y aquí hago las condiciones. Que se imprima solamente si tienen valores. Estoy imprimiendo esto. Concatenado con el valor. Y al final estoy imprimiendo un salto de línea. Vamos a guardar esto. Y si nos dirigimos nuevamente a nuestro sitio web de ejemplo. Vamos a ver que ya aparece correctamente. Bien, y de esta manera, entonces, hemos visto de manera básica cómo utilizar los campos personalizados en WordPress.